Es un gran tipo de viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distantes Es que él creció por el siglo Contra envía el vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Y como, perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Y soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Él tenía dos ojos fuertes Y una figura pesada La edad se terminó encima Sin carnaval ni con panza Yo tenía los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo llevaba adentro Y tuvo historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como, perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo La edad se murió La edad se murió